¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado yo aquí? ¡Oye! ¡Eh! ¡Oye tú! ¡Sácame de aquí, cojones! ¡Que estoy sudando más que un cochino, coño! ¡Que hace una jarta de calo aquí, joe! ¡No te me escondas, eh! ¡No te me escondas! ¡Que te estoy viendo por la ventanita! ¡Pábrate mantera! ¡Pábrate mantera! ¡Te voy a joder el móvil!